Converso ya con el Dr. Yonel Capote, quien es el jefe del Grupo Básico Provincial de Atención Oncológica acá en nuestro territorio. Bienvenido, doctor. Puedes retirarse el naso buco. Gracias por estar con nosotros y estamos hablando hoy de los cuidados paliativos al paciente oncológico. Todos sabemos los que han pasado ya por esta situación de tener un paciente con cáncer, un familiar, un ser querido. Lo doloroso que es ver cómo la persona sufre, cómo se deteriora y quisiera que usted nos abundara acerca de estos cuidados paliativos, qué ventajas puede tener y, por supuesto, cómo la familia lo puede manejar de la mejor manera. Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias por la invitación. Recordarle a toda la población, granmente, que precisamente mañana, 4 de febrero, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Y, por supuesto, es un privilegio nombrar el tema que nos acompaña en estos días, un lema muy bonito, que es por unos cuidados más justos. Este tema del manejo y cuidado paliativo en el paciente oncológico tiene una repercusión social, un impacto familiar y, por la relevante importancia que tiene, hemos decidido hablar en el día de hoy sobre este tema. El manejo o cuidados paliativos no solamente los recibe el paciente oncológico. Hay otras afecciones, otras patologías, por mencionar algunas, cardiovasculares, renales, ortopédicas, neurológicas, que igual el paciente necesita un manejo o un cuidado paliativo. En el caso de oncología, por la gran sensibilidad que tiene el tema y que tiene nuestra especialidad, es bueno resaltar que el manejo paliativo son un conjunto de medidas, de orientaciones, de tratamientos que recibe todo paciente, en este caso oncológico, pero ya no es con la perspectiva ni con la visibilidad de lograr una curabilidad absoluta, sino más bien con el objetivo de prolongar la vida dentro de tener calidad de vida hasta llegar a una muerte justa. Es ese tratamiento que también se conoce por el área de salud como tratamiento de soporte, de sostén, de mantenimiento. Por ejemplo, nosotros los oncólogos podemos utilizar el manejo paliativo brindando una quimioterapia, una radioterapia o ensayos clínicos, inmunizaciones, que ya no son con el objetivo de una curabilidad absoluta, sino más bien es con el afán de trabajar con ese paciente hasta el último momento, porque oncología nunca da el alta, pero precisamente son este conjunto de medidas que van a tratar de que el paciente desde su casa y desde su área de salud, sin perder la atención oncológica, también sea primordial que reciba la atención por parte de su médico de familia, del grupo básico de trabajo en general, desde su casa y desde su área de salud. Quisiera entonces que me hablara, doctor, acerca justamente de qué relación tiene la oncología con el médico de la familia, porque quizás vemos la oncología como muy lejana, como una consulta de un hospital provincial o un hospital nacional, pero bueno, el médico de la familia tiene un papel primordial también. Gracias, qué bueno que tocas ese tema. Nosotros tenemos un denominador común. En este caso se trataría del paciente oncológico. Nosotros los oncólogos radicamos en el hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes y a todos los municipios de la provincia y a los cuatro policlínicos del sectorial de salud pública de Bayamo, siempre una vez al mes va a acudir un oncólogo para tratar de darle cobertura, capacidad, explicación, orientación al programa de cáncer desde las áreas. Pero bueno, el denominador común es el paciente oncológico. Nosotros los oncólogos cumplimos con la primera etapa, reseccionar al paciente, reconocer al paciente, verificar el diagnóstico, ver por qué etapa cursa la enfermedad y proponer los diferentes tratamientos oncoespecíficos, como anteriormente ya los mencioné, la quimioterapia, la radioterapia, entre otros. Pero después, cuando ese paciente retorna a su área de salud, es donde comienza la parte importante de este tema. Por ejemplo, tratar la anemia, tratar las infecciones, tratar el dolor, estar pendiente sobre la escala analgésica hasta llegar a la prescripción de la morfina o petidina. Y ahí es donde el médico de familia juega un rol fundamental. Es el principal eslabón de este proceso. Porque el paciente oncológico no solamente es del oncólogo, sino es de un equipo multidisciplinario, multifactorial, donde implican muchos elementos. Consultorio médico de familia, el grupo familiar, el presidente del CDR, las diferentes masas populares, el oncólogo, el policlínico, los cuerpos de guardia de las áreas de salud, hasta que el paciente llega por una necesidad impetuosa, hasta los cuerpos de guardia del Carlos Manuel de Cérez. ¿Qué mensaje tiene entonces para el familiar que está a cargo de este paciente oncológico, que sabemos que es muy doloroso, para este hijo, este hermano, este padre, tener a una persona que va viendo cómo va degenerando poco a poco su salud, va perdiendo capacidades, sufre de muchos dolores. ¿Qué mensaje tiene para ellos para que sea mucho más fácil manejar estas situaciones tan dolorosas? Mira, Alan, yo considero que el factor comunicación es primordial en estos casos. Nosotros los oncólogos nunca damos el alta. Nosotros estamos en entera disposición desde nuestro departamento de oncología, en el Carlos Manuel de Céspedes, para suprimir todas las dudas, todas las necesidades, todas las orientaciones y apoyar estos procesos hasta el último momento. Sé que es un tema que toca fibra, que lleva una sensibilidad absoluta, pero no obstante, el mensaje primordial es que hay que luchar hasta el último momento. Lo que se está tratando de conseguir con este objetivo es que el paciente, hasta sus últimos días, tenga una muerte digna y que reciba todos los cuidados, todas las atenciones y todos los méritos necesarios, sistemáticamente o paulatinamente, a medida que vaya siendo necesario. ¿Ves? Es importante que la familia no deje de insistir en el estado nutricional del paciente, un ambiente armónico, saludable, psicológicamente estable. Y recordar el mensaje, lo más importante es que el médico de familia juegue un papel fundamental en esta historia, por supuesto con la asesoría del oncólogo, con el matiz de la especialidad de oncología, pero lo más importante es que este paciente no deje de percibir en ningún momento que hasta el último instante tiene el apoyo del oncólogo, tiene el apoyo del consultorio médico de familia, tiene el apoyo de la familia y la comunicación juega un papel fundamental en todos estos medios. Exhortar e invitar a todos los municipios, porque mañana precisamente en aras de la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer, se van a estar desarrollando diferentes actividades, diferentes orientaciones, diferentes manifestaciones culturales en aras a enfocar este tema para que todo núcleo familiar que tenga un caso como este, tenga el conocimiento absoluto y tenga todas las orientaciones necesarias para un mejor entorno de vida. Muchísimas gracias doctor por esta información tan valiosa para la familia agramense que tiene en casa o ingresado en este caso a un paciente con algún padecimiento de oncología, así que ya lo sabe, entonces usted mucho amor a ese paciente que vivirá sus últimos meses, años o días de vida con el amor y con la atención del sistema de salud cubano. Gracias doctor, esperamos que la jornada sea un éxito mañana y a usted le invito a una pausa, después tenemos más.